Te enseñé las cosas de la vida Lo bueno, lo malo Lo dulce, lo amargo Y yo tan feliz Hoy que tú me anuncias tu partida De rabia te grito Maldita, maldita Me pagas así Qué bien lo dice Rafa Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Cómo te sacan los ojos Luché con toda mi alfa Para llevarte a la gloria Y al conseguirlo te vas Sin importarte mi angustia Maldita ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Qué lindo! ¡Oye! Te enseñé las cosas de la vida Lo bueno, lo malo Lo dulce, lo amargo Y yo tan feliz Hoy que tú me anuncias tu partida De rabia te grito Maldita, maldita Me pagas así Me pagas así Me pagas así Te vengo a disarrar Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Cómo te sacan los ojos Luché con toda mi agua Para llevarte a la gloria Y al conseguir lo que va Sin importarte mi angustia Maldita, maldita Oye Como son las cosas de la vida Después que te dije Voy, te hice gente Ahora tú quieres hacer Lo que te dé tu partida ¡Ahora tú te separated! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que yo me di esa rama Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Como te sacan los ojos Luché con todo el tiempo Para llevarte a la gloria Y al conseguirlo te vas Sin importarte mi ambusión Pero no hay problema El que ría último ría mejor Para la gente Indolente ¡Dolente! ¡Dolente! ¡Salud! ¡Azarosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!